La vida no ha sido fácil, nadie lo iba a imaginar Solo con fe y esperanza, todo esto pasará Unidos con la familia, celebremos la hermandad Esa ilusión de los niños, tiempos mejores vendrán Celebremos la gran fiesta del nacimiento de Jesús Que nos trae la esperanza Que con la fe y la bondad, con toda la humildad Nos abraza el amor Llegó Navidad, tiempo de amor y de paz Llegó Navidad, sembremos felicidad Feliz año nuevo y que tengas prosperidad 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 Gracias.